¡Belengue! Reír y cantar el te amo merengue, tú tienes que bailar. Quieren gozar, reír y cantar el te amo merengue, tú tienes que bailar. Si quieres gozar, reír y cantar, del piano merengue tú tienes que bailar. Si quieres gozar, reír y cantar, del piano merengue tú tienes que bailar. Si quieres gozar, reír y cantar, del piano merengue tú tienes que bailar. Si quieres gozar, reír y cantar, del piano merengue tú tienes que bailar. Si quieres gozar, reír y cantar, del piano merengue tú tienes que bailar. Si quieres gozar, reír y cantar. Si quieres gozar, reír y cantar. Si quieres gozar, reír y cantar.